Hola chicos, bienvenidos a mi canal de analista. Akin akinos de yeblu, Shahin, en peras, son vivir en la misma casa. Todos los detalles de estén en nuestro video. No olvides has que el video, no olvides suscribirse, no olvides suscribirte y activar los videos. Muchas gracias. Akin akinos de yeblu, Shahin que obtuvieron un gran exito con la popular serie de televisión turca hercayé, que protagonizaron y fortalecieron su estrecha amistad no solo en la pantalla, sino también en la vida real, con su exitosa colaboración en el set. Según noticias recientes, que llamaron la atención en el mundo de las revistas dos ahora no solo con colegas, sino también compañeros de cuarto que viven juntos. Debido a su apretada agenda del trabajo, las de estrellas tomaron la decisión común de reunirse y pasar tiempo fuera del trabajo y comenzaron a vivir en la misma casa. Esta decisión se tomó para fortalecer aún más su cooperación y apoyarse mutuamente. Además de ser compañeros de cuarto, la amistad de ambos también encuentra una amplia cobertura en la agenda de la revista. Las cuentas de redes sociales de Akinos y de Rishan comparten los momentos que el duro pasa juntos y los agradables momentos en casa con sus fans. Especialmente los fanáticos suguían estas publicaciones con gran admiración debido a su interés en las amistades sinceras de actores famosos. Aunque lo hacen con el intenso horario de trabajo y el estrés en hacer la decisión de Akinos y de Rishan de vivir juntos, refleja la confianza y el compromiso mutuoso de tanto profesional como profesionalmente. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. Gracias.